Esta página es la factoría del deporte a nivel mundial, la máquina deportiva. Nosotros estamos en otra entrega más de la máquina deportiva. En esta ocasión me encuentro directamente desde Cirefeo, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con José Reyes, Ángel Pagán, en su fiesta navideña tradicional con los niños. Estuvimos hablando con Ángel Pagán y José Reyes, esto no lo dijeron. José, ¿cómo te sientes? Estamos con la máquina deportiva. ¿Qué tú quieres decir a todos los niños en Navidad, ya que tenemos el tiempo corto? A los niños que pidan los regalos que ellos quieran, Santa Clota por ahí les va a regalar su regalo. Quiero que le envíen un saludo a Junior Navala antes de ir. Mi hermano Junior Navala, ya tú sabes, un saludo de parte de José Reyes, te quiere de gratis y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.